Ni siquiera es un decreto, es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras, porque ¿cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles? Pues como 120 días. Más o menos, ¿se imaginan si a Claudio y X González, papá e hijo, porque actúan de manera coordinada y conjunta, junto con el exministro Cosío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra, porque está muy lejos el aeropuerto, porque eso es lo otro que traen, que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido? ¿Y nos presenta un amparo? Ah, pero cae el amparo en un juzgado. De esos en donde si la ensartamos, perdemos, y si no la ensartamos, también, pues ya no terminamos. En el caso del Tren Maya tenemos que terminar mil 500 kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte con trenes para finales del 2023.